Comiendo churros Churimay Pican Gustan No Bueno Este video Va a ser Que me han preguntado muchas veces Que ves Que ves Hasta payasos nos llamaron anoche nosotros Hasta payasos nos llamaron anoche La gente critica señores Pero véanse en un espejo primero Antes de estar criticando a los demás A mí son peores A mí no tendrán un marido que sea dulce Como él es conmigo O que somos chistositos Que somos payasos A la gente todo le molesta Anyway Hablando de lo que vamos Jennifer stop Bueno Este video se va a tratar Que me han preguntado muchas veces Por favor chicas Vengo sacando los videos Como lo vengo recibiendo Por favor Cójalo suave Este video tiene casi ¿Cuánto? Como 5 meses Como 5 meses Pero despacito Y ahí vamos ¿Ok? ¿Quién es mi Mi YouTube favorito? Si tengo un YouTube favorito Pues Dejan comer un chorro Primero Si soy tragona ¿Y cuál es el problema de la gente? ¿Qué? Típico Y más Si le he hecho Crecismo No 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 Puro fire bueno, chica yo no tengo youtube favorito si antes miraba así, pero no más así cuando mis hijos agarran el teléfono que ven una caricatura o ven niños así igual que ellos pero no tengo ni tiempo para ver youtube, ni mis videos los chequeo, miren, ni los edito mis videos antes si miraba no sé al señor le gustaba grabarse así jugando fútbol y pues si me gustaba porque luego se caían o hacían cosas graciosas en la cancha de fútbol, pero no tengo un youtube así, miraba antes mis compañeras pero ahora mis compañeras creo que ya no tienen ni youtube solamente mi amiga Mónica pero ni sube videos tampoco mi amiga porque por eso también la gente que ha hecho youtube antes que pasa que vienen y y vienen alguien criticando porque la gente le gusta criticar a otra persona pero no se fijan de de sí mismo usted antes de que venía a criticar haga usted un video y póngase ahí a hablar a hablar a ver si usted habla perfectamente bien eh ayer del video que yo hice eh por eso mucha gente ya no están haciendo videos yo tenía un montón de de amigas que hacían videos así de familia y así que eh este sus hijos que jugaban que porque vienen y agresividad y comentarios yo lo mando por un tubo hay veces que dicen ay que tú eres muy grosera yo no soy grosera a lo que usted me está poniendo en el comentario yo estoy contestándole la gente yo tenía antes que hacían así se ve bonito así cuando usted piensa hacer videos así de su familia que que lo que como yo tengo mi tengo mi canal donde me voy a desahogar ahí cuando tengo ganas de desahogarme tengo un montón de chicas que me siguen que le interesa lo que me pasa que como piensa solecito lo que solecito cocina aunque hoy cociné y me sacaron casi hasta el estómago por ahí porque tengo una calor en la cocina no se puede poner ni aire acondicionado y que si no tengo aire acondicionado en la cocina que de ustedes que están acá tienen aire acondicionado en la cocina que me levante la mano ah no la verdad que escriban un comentario porque que yo sepa porque que yo sepa en la cocina no se puede tener ni un ni un ventilador porque en primer lugar empieza la llamada de la de la de la estufa no se va a cocinar su comida nunca se va a cocinar y yo no sabía a menos que sea riquilla de esa de la high light que puedan tener aire acondicionado porque yo no tengo y prácticamente el señor me estaba estaba haciendo una receta para las chicas del arrocito blanco yo tengo mi canal donde hago con mi familia yo no le hago caso amigas ustedes que han dejado su canal vi una que es este suscriptora mía que dice que dejó su canal mire yo la mando a esa gente por allá por donde vinieron es su canal de su familia usted pone su aventura lo que usted hace que bonito que usted tenga un recor que usted le ayude a otras a otras parejas a darle idea miren como hacer así yo hice esto el día de hoy fui a la iglesia regresé tuve con todos mis hijos aunque me vuelven loca merece antísima yo soy una de ellas que mis hijas me vuelven loca y comen dios mío pero viene una viene una siempre dios mío viene una siempre y dice ay que tus hijos que si tan gordos que tu esto pero yo digo y tu me estas criticando cuando tu yo se como tu estas maybe sus hijos estan mas flacos que los mio porque los mio estan gorditos de por si y estan muy bien de salud gracias a dios pero la gente entonces la gente que viene haciendo videos antes yo tengo un montón de amiga nomas queda monica y monica ni creo que hace videos ya de sus gemelos porque no he visto ni una notificación de ella y ahí venen muchas que dicen ah me voy de viaje llevo la cámara cosas que uno hace o sea incidentes que pasan y cosas así yo no edito mi video pero por eso yo antes miraba videos de mis amigas que de su familia y cosas así pero prácticamente ya ha venido que ya no hacen videos por lo mismo porque viene una criticando siempre ay que tu no limpia que tu no esto que tu no lo otro pero yo quisiera ver la casa esa que esta criticando porque es bueno criticar al otro pero si usted no se ha visto primero un espejo no critique a la demás entonces muchas chicas ya no han querido hacer los videos por lo mismo porque ya se sienten mal que luego están criticando a sus hijos que venga uno y me critique lo mismo que la voy a mandar por ahí para abajo donde vinieron por ahí mismo van y la verdad ya no quieren hacer videos siempre viene tiene que ver siempre la envidiosa tiene que ver siempre una mosca en el plato siempre un pelo porque siempre esas son de las que hablan que ay tu esto ay que todo lo otro yo no me pinto no tengo que gustarle a nadie de acá mi video a lo que voy vivo y en directo hay otras pero porque tú hablas tanto que menciona ah 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 y a usted que le importa no le gusta váyase por ahí para abajo yo no estoy si no tengo que hacer el bonito a nadie yo aquí digo las cosas que me han servido ayudo chicas a que mejora en su situación si tienen un problema quizá yo estoy pasando por algo y ella está pasando lo similar ayudar a esa persona a que salga adelante hay en veces que yo digo y no le caigo bien y ahí vienen a ver a solecito pero que carajo y que tendrá esta negra que tanto me ven la verdad que si no le caigo bien y me dicen prieta y me dicen esto pero soy orgullosa de ser quien yo soy porque si usted me está criticando que usted es un carbón usted es un carbón seguro y viene a criticarme a mi primero mire ser bien en un espejo y deja de estar criticando una que yo creo que yo estoy mejor hay una que salen aquí toman chai y a usted que le importa no la vea si a usted no le gusta no lo vea cambia de video no me suscribo y ya yo soy tal y cual como soy pero eso tengo un canal aparte porque tengo varias gente aquí que son que no no es por que no tienen el mismo sentido del humor que nomás buscan lo que quieren y ya pero si yo hice otro canal donde yo voy y me expreso digo mi sentimiento ayudo a otras personas cuento historias de cosas que pasan de otras personas comparto con amigas casos cosas que se han pasado o sea y me expreso más soy mayor tengo mi cocina libre para cocinar y hacer un disparate y esa soy yo para hablar cualquier cosa con el señorito que está cotado ahí y prácticamente somos felices como somos mi esposo soy yo mi familia y pues si podemos ayudar a una familia a salir adelante a que tenga un poco más de confianza con su pareja lo hacemos ya no veo yo ni la única que ha quedado es Mónica pero no creo que haya sido los videos yo miraba mucho su video de sus dos gemelos primero de su hija y después de su embarazo de su gemelo pero amiga no le gusta ay que tengo que editar no edite nada súbalo pa que editar yo me he visto yo lo subo como salga miren así la gente critica porque de por si te van a criticar si usted sale bien pintado no pintado si usted sale bien arreglado no sale arreglado de hecho critican de hecho le buscan a una tapa donde no es mire yo puedo estar así y que venga y que pase que se me cae un poquito de agua que se caiga yo tomando y yo como así se me cae la papa se me cayó natural que bonito ver una persona así natural ustedes amigas que muchas de ustedes yo tengo varias que ya que me han dicho que han hecho que están haciendo youtube que su familia si usted lo puede hacer si usted lo siente hágalo no se deje que porque la gente critica mándale usted por un tubo ese es su canal de usted adiós y que vienen y que siempre criticando porque siempre tiene usted agarre póngale que no quiere que esa persona esté ahí ya para afuera siga haciendo su video como siempre yo voy a dejar mi canal porque venga un rucu que venga para no decir una palabra rara hay que evitar hay que solicito tú si traga oye no como trago y a usted que le importa deje comer en mi boca usted no me compra mis alimentos y que le importa a usted así mismo pero amiga pónganse a hacer su video y me gustaría a ver cuántas que no hagan caso a veces que hasta yo misma digo ay ya no quiero seguir más con esto pero no eso es darle el gusto a la otra persona que usted va a dejar lo que usted está lo que usted quiere hacer no deje de hacer lo que usted quiere hacer coma que la vida es sabrosa quizás mañana nos moremos y no gozamos no somos nosotros no para que aparente algo que usted no es siéntese acá miren yo bajé de peso y para nada fue para que si yo no me siento yo oye siéntate tú siéntate pero eso sí pero eso sí que yo me gime alimentos me cuido me cuido mis hijos sinceramente ahora mismo no tengo ni una youtube favorita vamos a ver cuántas siguen con su canal chicas no se dejen si usted empezó una cosa sígale para adelante elimine los comentarios eso que son rocoñoño porque eso es lo que hacen vienen y comentan para que ustedes se agüiten deje su cosa y le va a hacer usted caso a un loco que está más loco que usted no usted es la loca quédese usted ahí yo no cierro mi canal nada para darle gusto a esa gente nada siguen comiendo nada la vida sigue y usted cierra su canal oiga piña nos dijeron payaso anoche no cuál fue la pinche palabrita que dijo esa no digo una mala palabra porque estoy aquí cuál fue la palabra que dijo y fue una paisana tuya creo ¿verdad que sí? usted te lo notí sí cuál fue la palabra que dijo y fue una paisana tuya ¿verdad que sí? fue una mexicana que vino y puso porque yo puse la demostración porque funcionan esos huevos son el que pinche collones y puso la cara de payaso si a usted que le importa o sea usted es una amargada usted que viene a ver acá si somos chistosos o no ese no es un problema de usted usted no quiere participar en este circo no pertenezco aquí siga por ahí para abajo es muy fácil y figúrense no hice mi loquera como hago en mi canal porque en mi canal estoy ahí suelta ahí es pura solecito ahí no me llamo solecito hoy me llamo felina y él se llama al cabo hablamos así esplanadamente ahí nos expresamos ahí decimos cómo nos sentimos cosas que hacemos hablo cosas de otras personas chicas que quieren que no quieren estar aquí porque tienen miedo hasta poner positivo aquí poner comentarios aquí tienen miedo miren figúrense ya se van mejor esto es increíble chicas este canal aquí es mío si usted le da ponga lo que usted quiera poner si viene alguien la critica yo misma la voy a poner alto porque a mí que me digan gato negro si quieren pero a nadie va a venir a insultar a ninguna de mis suscriptoras acá para eso estoy yo para protegerla a ustedes así que no tengan miedo de escribir lo que usted tenga que escribir acá porque todas somos mujeres siempre va a venir una a criticarla pero a usted le importa eso mientras yo no la critique a usted usted deje su comentario acá abajito déjenmelo a mí que yo me encargo de esa persona que le llegue a falta de respeto porque eso es lo que llevan a mí que me digan gato negro como lo vuelvo a repetir pero a usted nadie la puede venir a insultar aquí en mi canal no la van a insultar así que no tengan miedo si usted vio algo aquí no me lo vayan a decir ahí en el otro canal por miedo porque la única que tiene que tenerle miedo cuando usted digo una cosa es a mí pero yo no ni a mí porque yo no soy estricta con la gente eso sí que si me mientan la mandarina ahí sí que no me paro el pico la boca mía es para adelante anyway la que no le caigo bien de por sí tiene tres tiene tres YouTube y de los tres YouTube me ve y de los tres YouTube le pone que no le guste y a mí que me importa que no te guste ni modo mija no me coma no es necesario que tú me coma un besito un besito y a ver cuántas para que yo vea su canal pase a ver cómo usted su familia y cosas así no no hay que estar con su candy cross no le aviente este bote de Valentina porque me va a manchar la cama a cuántas de ustedes su marido juega el candy cross una adicción esa bale le aviento la botella voy a manchar la cama oye fresco no tengo a nadie ahorita favorito me gustaría que hagan videos ustedes chicas de su familia invítenme para yo ver y pues quizás si ya antes si no era favorita favorita yo miraba mis propias amigas pero ya no hay ni una la única que quedó fue Mónica y Mónica ni videos sube María Santísima por lo mismo también que critican y ponen malos comentarios y salían sus niños neta que la gente yo no sé por qué criticando a unos niños también Dios mío paciencia un besito mis amores y no dejen de hacer lo que ustedes quieran hacer pídanle a Dios y si usted tiene ese corazón haga lo que su corazón le dicte no se deje llevar de nadie porque la gente es muy criticona yo por si siempre va a haber alguien dañándolo pero usted dígale hágale bendición Dios te bendijo y si usted le tiene que mentar miéntesela porque a veces que hay gente de verdad que cansa se lo juro que cansa pero más se va a cansa esa persona que no usted un besito a ver si me critican ahora un besito nos vemos en el próximo video y no tengo youtuber favorita mirada mis cuatachas pero ya no están sin creer un besote chicas nos vemos en el próximo video bye bye bye